La Casa de Ejercicios de San Roque en el Mirador de los Cañones acogerá este sábado 30 de noviembre una zambomba con la participación de varios grupos y coros. Evento con el que se colabora con Caritas San Roque con la aportación de un kilo de alimentos. Organiza la cofradía de la Oración del Huerto y colabora el Ayuntamiento de San Roque. La zambomba dará comienzo a las 4 de la tarde y en ella actuarán el coro rociero Ciudad de San Roque, el grupo Nájela de Jerez, Luna García con marote a la percusión y Miguel a la guitarra, Raquelita Latorbe y entre otros invitados participará el grupo La Herencia de la Línea. Con un donativo de 3 euros los interesados en asistir han de llevar un kilo de alimentos con el que se colabora con Caritas San Roque. La organización recomienda reservar la entrada por teléfono WhatsApp al número 646-359876. Esta actividad está organizada por la Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima del Mayor Dolor con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque.